Buenas tardes, mi nombre es Melania y la hija de los hermanos. Hoy en este juego voy a poner a ser empresarios. Esta es la forma de hablar bien. Para el empresario tenemos los profesores. Para el estado de ser feliz, o sea, esto tiene una combinación de un análisis de ácido y un índice. Entonces, para conseguirlo vamos a poner un acto. Bueno, este jugo para el nombre se lo centraje por Ili, de lo que se quedaría, Clor Ili, más el tróxido, por el mismo nombre de la cuna. De, sodio. Entonces, más el tróxido se pone hidrógeno, más cloros y el cerebro. Como está, en el grupo 7, este va con el número de oxidación 1, más sodio, que viene a ser Na, más, entre paréntesis, O, A, que viene a ser Hidrógeno. Na, Na, cuando lo vemos aquí en la tabla que viene a ser Hidrógeno, que viene a ser Hidrógeno, que viene a ser Hidrógeno. Esto se pone sodio y clorio. El tróxido pasa al codio y el tróxido pasa al clor. El tróxido al tróxido está A, que viene a ser Hidrógeno. El segundo ejercicio es Yoduro Cupi. El segundo ejercicio es Yoduro Cupi, y el segundo ejercicio es Yoduro Cupi, y el segundo ejercicio de la salud de los mayores. Ahora, hidrógeno, tenemos la de la cabeza, ahora sí, ponemos hidrógeno, no hay todo lo que yo voy a decir, como el yodo está en el grupo 7, va el número 3, pero si no 1, más, cobre, que es 1, más, es 4% o H, es para el yodo, y cobre, tiene los números 2 y 3, como un hijo es para el número 9, entonces viene el número 7, entonces, estos son 1, cobre, más yodo, hidrógeno pasa a cobre y cobre pasa a yodo, entonces como cobre tiene el cerebro y se pasa acá, más a yodo. Ahora sí, vienen las paredes dos pisales, una de estas es tu espalda de adivinio. Entonces, para obtener los nombres tenemos que tener en cuenta que cuando termine el hidrógeno, 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 ponemos el mismo nombre, de adivinio. Ahora sí, vienen las paredes dosis. Ahora sí, vengan. Gracias.